Lo que no quiero es que sea como un mundo de alcantarillas, o si Ah no, ah no es un puerto Uy mira, es la cama, uy mira Veis cámaras, esto se volvió Metal Gear o que mira Cámaras de seguridad Uy mira esta es la parte de Snake aquí La nada, eso como se destruye Eso no vale, vale o que ¿Cuál es el punto de él de este hijo? Madre camarita, hombre mira, mira como le pongo una destruye Eh casi que no Veis que bacano, mira No sé si me ven como, no sé si activarán la alarma o algo así Go por donde Ah, un ascensor No lo había visto, bueno Eso es un ascensor, listo Go, go Esta es esta parte Pero estos caminos me la vuelan como que ven de sangre, mira Eso bueno Ah, se me acabó la metra, no importa Snake, ay me pilló Uy me tiró un láser Listo, para la próxima ya Así como es, aquí hay un montón de cámaras Es una que fácil Una pistolita Aquí esta es una granada Ojo con los soldados Eso Una tapata está tan sencilla Heavy machine gun No me pillé, no me pillé Agachémonos Contámonos en caja Llamamos a Autacom Ay Me pilló Láser, ay me lo esquivé Aquí lo espero Me coge mi plomo Eso Eh, pero me están de arriba Están sin comadres Mira No me han visto Paciencia, ve Que es como Una pausa entre trato Bolet de plomo En su sentido Toma los palitos aquí Toma El ascensor No lo cogí Madre Ven, los saludos a ¿Quién? No me acuerdo Porque uno siempre que juega Se los vean todos los nombres Disculpen muchachos Como ha dicho Jalamadrid Uno jugando Se los vean Jalamadrid, sí Jalamadrid, saludos al Jalamadrid nuevo Dani Que está jugando El recién nivel 1 Con los zombies sin zapatos Y al final fantasy 7 Aunque nunca juega con Vincent Ni con Sid Lástima Pero de todos modos mismo jugó al final fantasy 7 Asensor Aquí hay soldados, vea Aquí hay como unos Uy, pupucha Capetos son Mucho más duros Ay, ¿por qué? Se venía la láser Como es de raro encontrar una láser aquí Y eso Si es bien útil No es como encontrar Está aquí la láser Si es bien útil Ay, ¿aquí qué? La nadas no les alcanza Disparo para abajo Uy Uy, cojo las balitas Balitas que se tiran como de Konami Esas balas que se lanzó como técnicas de Konami Pero más gordas Y matamos soldados fáciles Ay, se me fue el ascensor otra vez Es súper alejado Muchos preocupados por el tiempo Acá ya no se dan como 20, 25 minutos ya de grabación Y no creo que se me llegue el disco duro Cuidado Si con Fraps Y no quiero No más tengo como 30 gigas libres Aunque no creo que esto se coma 30 gigas Muy duro Tengo otro aquí Están como Es como la fábrica Es como la fábrica de robots Algo así Me arma los tanques Como soldaditos Fáciles, fáciles Uy, aquí hay un traje de robots ¿Me puedo subir? Sí, jaja, le robé Uy, con Metra Qué vida es más chingo Me hacen como botar los casquillos Ah, qué bueno De esos detallitos Detallitos me encantan Mota casquitos Este con el arma Lástima que no peguen diagonal Ay Dios No tira bombazo Alometra, alometra Ay, alometra Aracámonos Ay, gas, gasolina Ay, coge las armas Mira Coge el arma que aparece ahí Qué bien, hombre Laser guns Me encanta No he notado como que Ay, cogepucha Me haré mucho cloma aquí Hay dos con bazooka Pucha El mismo Encima del camionista Deben subir a nada Otra granada Soldado Shotgun Ah, la escopeta Me encanta como suena Uf Uy, la escopeta La buena para matar zombies No se imaginan Zombies Lo veo como matado a robote fácil Marranito Heavy machine O más, no, lástima Llegué a dónde Jefe, jefe Uy, coge madre El robot de juguete Maldito, mira Aquí estoy bien parado Mira, bien posicionado Parece Estoy bien posicionado De pura de paso Quedémonos aquí Porque estoy contento aquí Ay Y le baje Le bolie todo Ay, coge con eso ¿Qué es eso? Ay, hombre Un láser Y queda salta rapidísimo Hacia el otro lado Para que no le altegue ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Coge la mano ¿Y qué hace? Destruye el piso Pero no, estoy bien aquí Estoy bien posicionado Misiles Ay, no tengo una machine gun Es que uno es loco Ay Ay, ¿qué haré paso? ¿Qué haré paso? Aquí voy a tirar Un misil atómico Cuidado Eso ¿Qué tira? Ay, destruyó el piso También destruyó el piso Y tira como una Corte de fuego Cuidado con los misiles Es lo que es que así No, saltemos Ay, no ¿Cómo es que no llegué? Bueno, aquí empiezan las muertes Las muertes de chura No me preocupes muchachos Que esto me lo paso Porque me lo paso Así que hay que meterle Cien mil monedas ¡Ay, no va a ser! Ahora sí Ahora sí Ay, pero me destruyó el piso Mira Tramposito este man Tramposito Vale, vale Estoy con los misiles Como van a destruir misiles No, no, no va a ser 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 Ya está como afectando un mito Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien ¡Plaser! Saltemos No estoy en el piso ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Esquivo! ¡No! Se me olvidó de eso Ay, señor Ay, señor Ayúdame Señor, ayúdame Háganle A ver si lo esquivo No, mira Pero mira Pero mira No importa No importa Todo eso Aquí es experiencia Todo eso me da esa experiencia Y voy a matar a esta mano A ver si lo esquive bien Pero cuánta vez que vacía el este man Toma, le vací toda la machingo Vea Se lo estoy pasando toditica Vea Toditica se le alcancé a vaciar Misiles No importa ¡Eso! ¡Sí! Chatarra Un grito de chatarra, desgraciado Bien, ay, señor Dice un cumplido Más rosca también gono Porque imagínese Eso no se puede pasar Yo paré a veces que pasados Con una sola moneda Lo dudo Lo dudo ¿Por qué, madre mía? Jugar esto sin perder una vía Uy, llegamos a Arabia Qué lindo ese fondo Vea que El efecto de caer al fondo Como se ve todo Como distorsionado Qué bien hecho Y montamos el camellito Mira qué bonito Bonito con la machine gun Hágale Uy, qué bonito Uy, con la granadita Y ahí también salta Eso, salta y todo Vuelta el camellito Rocket launcher La cima que no se puede usar aquí No importa Vamos bien Soldadito no ando man Qué bien Arabia Vea Aquí En tantos esos fonditos Alicórteres Como odio los helicópteros Aquí en este juego Odio los helicópteros Y con ese cambio Queda duro Ay, mira ¿Cómo es que no me matan? Hay dos No jodas No, pero que No jodas No jodas No jodas Ah, lo sabía Es que era muy duro No importa No importa No importa No importa No matemos aquí Estos desgraciados Ah, en la granadita No importa Cuentaos Tendejos Tu granadas Hay granadas ¿Sabes qué me van a dar? Vamos Bueno, sigamos Uy, los aviones bombardeos Ya llegaron Los B12 Granada Ah, y tanques Por todo lado Helicópteros Y aviones Me pucha Se armó la guerra Aquí Y monedas Y monedas La granada Los Lodos Ganada Los Lodos Tenemos el camello No dejamos el camello Eso Eso ¿Quién más? Me pucha Me voy a dar salud Es que me tiro Saludos a Kirby Que está jugando El de los Zombies No, el Zombies En My Neighbor Un mod Un hack Yo no soy un mod Como se diga El Zombies Save My Neighbor Y... Ah, no No, no Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Casi Casi Ah No importa Granada Lo loco Granada Granada Camello Ah, pero Cuantos tanques Cuantos rombaros Cuantos tanques Eso Un granadito se mata Que se los coma la patria Que se los coma la patria Ya no importa Esas son esporas Ah, llegó un templo Un templo antiguo Ve, que chistoso ¿Qué es esto? Ve, mira como corren espantados ¿De qué? Dos caminos Metámonos ahí Porque quiero saber Es por qué corren espantados Al corrido siempre Ojalá que no sean más zombies Ya, bacano ver más zombies aquí Mira, mira Es tan miedoso Hombre Vestría a ver Y... Mira, con miedo Ah, matas asesinas Oh, mira También hay matas mutantes Aquí, aquí Aquí hay de todo Y tienen como unas Ah, unas esporas Que hay como que Y también el vinito Ay, mirito Qué rico Tengo aquí Qué rico un vinito Y lo estoy desperdiciando Bueno ¿Para qué esta manivela? Cuidado Habría como una alcantarilla Ahí Eh, qué chocan curiosos Es por estas esporitas Mira ¿Qué periós? Se ven cayendo ¿Qué hagan? Se ven cayendo No, no, ya Flame Shot Qué lindo Lanzayamas Vamos a tomar esta matica Con el Flame Shot Ay, casi me come Sigamos Ay Para abajo quedamos